Piel mixta, mi maquillaje debe matificar aquí e hidratar acá. L'Oreal crea Ideal Balance, el maquillaje que equilibra la piel mixta, sus microesponjas matifican y su fórmula hidrata. El balance ideal todo el día. Nuevo Ideal Balance de L'Oreal, el primer maquillaje inteligente que equilibra la piel mixta. Porque tú lo vas a...